Son muchos los hombres, muchos hombres de este mundo que les gusta que le den golpe como están cintando. Les fascina esa vaina, que son sadomasoquistas. Y se lo dicen a la mujer que va a salir, inclusive van a clubes especiales de sadomasoquismo, para que le den golpe y le hagan de todo, le pullan, le oye una cosa del diablo. Y la vaina es que cuando tú te encuentras con un hombre así, tú dices, oh oh, a mí me pasó esa vaina. Una vez que yo tenía amistad con un tipo, el tipo me gustaba y me dijo que fuéramos a los moteles. Yo fui porque el tipo me gustaba, ya habíamos salido dos o tres veces a pasear, yo hacía la paja en mi cama y me dijo, vamos para los moteles. Y fui para los moteles. Y cuando estaba en los moteles, el tipo me dijo a mí que él gustaba que le dieran golpe. Y yo, pues espérate, yo en su bolseadora, dame con lo que tú quieras, pero dame. Cuando tú te haces a la vaina, dame, dame. Y yo, ah, pues también es loco. Pues yo empecé a darle a ese tipo, ahí, pecozones, ay, y cogí el zapato y le di por la cabeza. Y dice, ay, espérate, espérate. Y dice, ay, tú no te harías golpe. Ay, hombre, que es un desgraciado que le gusta que le hagas golpe.